El 2020 se nos fue demasiado rápido. El 2020 fue un año malo para muchos. Para mí fue tiempo de mejora. Tiempo de mejora, por ejemplo, en calidad. Un gran ejemplo es esta. Mejorando todos los apartados, tanto sea como audio, como visual. He mejorado mucho las cámaras, la calidad, la edición. Y todo gracias a que había gente que me apoyaba ahí. Así que decidí hacer un sorteo. No quería hacer un sorteo de algo físico, porque si no iba a ser dentro de Uruguay solamente. Entonces decidí hacerlo mundial y cualquier persona de cualquier lado puede participar. Ya que no solo hay gente de acá de la vuelta. Y estas eran las preguntas de ¿Cuál es el premio, papu? Ok, para premios van a haber dos opciones. La primera va a ser un juego para Steam de menos de 10 dólares. La segunda va a ser 1000 pavos de Fortnite. No sé si es mucho, no sé si es poco. Hace como dos meses que no juego Fortnite, así que no sé qué te podés comprar con eso. Pero esos son los premios. Va a haber un solo ganador, dos opciones y el ganador va a tener que elegir una de esas. Ahora sí, los dejo con el noob del pasado que les va a explicar cuáles son los requisitos. Voy a seguir editando porque el sorteo no se paga solo. Para participar hay que hacer tres simples pasos. Compartir esta foto en Instagram. Estar suscritos. Y dejar un comentario acá abajo diciendo participo o lo que verga se te antoje. Simplemente eso. Van a tener una fecha límite entre el 24 y el 7 de enero. Es cuando son las rebajas de Steam. Así se pueden ganar un juego más caro, pero que esté en rebaja. Yo soy el noob y nos vemos en un próximo video. Adiós.